JUEGOS COMOS TACHO No puedo wey Le pueden dar skip a este nivel Esquipea al nivel Esquipea al nivel Esquipea al nivel 3, 2 I-Y Vamonos a la dona Era porque nos estaba muriendo demasiado No, no es eso, se estaba muriendo demasiado Más bien, no es que se rían demasiado O sea, tú eres demasiado No está tan padre eso O sea, yo todavía sigo contento Porque el día de hoy comí Unos palitos mozarella Estaba muy pinche bueno Resulta, güey, que no sé si los chicos Pero vamos a decírselos ¿Cuál de todas? La que incluye una Dormía en otra parte Dormía en otra parte Adiós Se los decimos Twinkie Malpes, caca Se los decimos Twinkie o simplemente no Por el momento ellos ya saben Ellos ya saben que vamos Que tenemos este evento Que si ustedes no han donado Fondeador deberían de hacerlo Inmediatamente porque De hecho Money No, deja tú Pero hay algo mejor Hay algo todavía mejor Debido Debido a que Nos ha estado yendo muy bien en Fondeadora Y hemos tenido la oportunidad ¿Cuánto día van, güey, por cierto? No sé No voy a decir cifras Porque la gente va a saber La gente va a contar La gente va a contar Qué día es Y esa clase de cosas Preferimos que mantenga En esa ilusión Pero ya hablando en serio ¿Ha participado mucha gente? Sí, ha participado mucha gente En Fondeadora Estoy muy contento Por esa misma razón No solo va a ser ¿Cómo se dice? No solo va a ser Ciudad Champiñón Sino también vamos a tener Juegos como está, chocs Va a ir casi todo el elenco A excepción de una personita Que es Kelly Ah, pero Creo que Creo que sabemos Por qué razón Pues que a 3D Pues no la dejan Esa es muchachita Y o sea Con tres Talegudos Talegudos Hashtag Hashtag Hombres Demasiados Peludos Es que Es que no puede Con tanta masculinidad De los tres Hashtag Cetosterona Ah, sí Ah, sí Tanta masculinidad Nada, a ver Es fantástico Escooby-dooy-doo Escooby-doo ¿Dónde estás? Es demasiado bonis Es demasiado bonis Para nosotros Sí Oray, no me mates Pescado Oray, no, 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 no Oray, no, 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 no Oray, no, 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 no Oray, no, 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 no Thank you, de Okurishmas ¿Me dejas jugar? Sí, ya, ya Juegale, pinche chamaco Gracias, güey, gracias Pero Pero ahí va el asunto, güey Entonces Me voy a probar algo de tu jugo, cachor Dame de tu jugo Ah, te digo No solo voy yo Entonces a Guadalajara A este evento De El Campus Party 2016 2016 ¡Dos mil dieciséis! ¡Eso! ¡Eso, chingado! Yo te digo Campus Party 2016 Que Un evento directamente A Directamente con todos ustedes Allá en Guadalajara Desde el 28 de ¿Es 28? Sí Desde el 28 Desde el 28 de junio Hasta el 3 de ¿Julio? No acuerdo Sé que Sé que es el domingo La clausura es el domingo Entonces sería 3 de julio Sí Sí, porque cae en Ajá Eh, hace cuenta que Sí, es que sí Es 28 porque El martes Diz que empieza El martes es 28 Sí, es que el martes Empieza Pero nomás va a ser la inauguración Pero nosotros no vamos a participar Porque la inauguración es propio del campus Y bla, 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 bla No nos necesitan Pero el miércoles ya empieza el gigare Vamos a estar bien crudos ¡Uuuh! 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 ¡Se va a descontrolar! ¡No, muchas piñón! Pero bueno Te digo Va a estar Va a estar el miércoles Cuando empieza todo el gigare ¿No? Entonces vamos a estar nosotros Miércoles Jueves Viernes Y sábado Me encanta Como a la sorda Mientras nadie dice nada Le voy a dar esquema No toques el gamepad Tres Qué bueno la verga Es de no hacer nada, ¿verdad? Sí, bueno Oh, porrido Bueno, vamos a estar ahí, güey Y espero Neta, yo, neta Yo espero ver unos, ¿qué? ¡Cincuenta! Si es más de cincuenta Chido Para unos cincuenta Quientes que Dijan ¡Ey! Esto es el Cache Que es lo malo Contigo, güey Sí, güey La neta Sí, puedes ver Gentecita así Bonita Bien, bien guapa Hay gente que nos sigue Muchas guapuras Son de Guadalajara O de Pueblo Sin con el vecino La neta La neta La neta De todo corazón Yo espero verlos, güey Sí, yo espero ver a alguien, güey La neta Ya de acá Es que Es muy bonito O sea, ver un mostachero allá, güey Sería como ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Un mostachero! Sí, güey Yo dije una mostachera, eh ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, menos! Ay, Cani, ¿qué te quieres? ¡Ah, menos! Que sean mostacheras Sí, por eso dije Y yo dije ¡Ah, tú quieres dar una mostachera, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La pausa y el mayo! Sí, creo que O sea, estaba esperando Que se termine esta mamada, güey Ya sé, güey Don't touch the gamepad Dark Dabé 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 Pero sí, güey Esperamos verlos, güey Va a estar padre, la verdad Va a estar padre, la verdad Ah, pues, Pari ¿En qué? ¿En qué universidad? ¿Por la ver Kino? Claro que sí No sé, que el futuro hace el trabajo Sí, ahí ponles la ubicación Sí, ahí está, güey ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo masivo de todo, güey? Porque no solo va a estar nosotros, güey Va a estar, pues, todos los de Gensamina Va a estar Dandoza Y, pues, toda la gente, güey Muchas, muchas gracias Neta, neta que me tengo que dar una tarea Viendo muchos videos de Gensamina ¿En serio, güey? No, es que cuando vino Darlene Me decía Oye, no, en el video este que hice Y haces como algo Bien Con toda la actitud No te burles, amigo Me amigo al Darlene No, me estoy burlando Estoy diciendo cosas bonitas de Darlene Mira al Darlene, ok Mira, es un Mario Yo estoy diciendo cosas bonitas de Darlene Bueno Eh, que me decía No, que en este video hice esto Y la chingada No lo viste de acá y es como que Eh, no No, no, no lo vi No lo vi No lo vi, disculpa Perdón por existir, güey Perdón por existir No, es que No, 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 no La mayoría La mayoría de YouTube que uso, güey Es estadounidense Es estadounidense Eh, él por eso Él, es el por qué hablo de repente Bueno, no de repente Muchas veces Hizo frases en inglés Hablas en español, en inglés, sí Eh ¿Qué estás diciendo tú? Entiendo el pedo aquí Eh Eh Eso también lo digo para que el cacho no me entienda, güey Porque Ay, ay Sí, es placomania Porque hashtag Porque hashtag nivel de inglés, número ¿qué? ¿Nivel 3 de inglés? Nivel 3 de inglés, sí Güey, si sé inglés, güey Chihuahua, espérate, yo lo juego No te dicen nada, güey No te dicen nada, güey No, güey, me encanta como no digan nada Y me volteó a ver Chihuahua Ya lo hago Tío Tranquilo Pero joder, que no puedo darle a este pinche de nivel Pinche, no Sobre todo porque los españoles utilizan Este nivel de las pelotas Este nivel de las pelotas Este nivel de las pelotas Este nivel lo hizo un filipollas Y la verdad se come un garral de la gran flauta No sé qué acabo de decir pero Sí Ah, por Dios Güey culiao Güey culiao Chihuahua, ¿lo puedes hacer? Ah, guay 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 Omelette du fromage Omelette du fromage Omelette du fromage Es todo lo que puedes decir, es todo lo que puedes decir Omelette du fromage Oh, ese episodio como me encanta Es el, es el... Es el viejo, ¿cómo se llama? Dexter Luego de que empezó a chafear Antes de que empezara a chafear ¿Por qué? ¿En dónde empezó a chafear? Ah, cuando cambió de arte Sí ¿Cambió de arte? Sí Ajá, exactamente Hubo unos episodios en los que cambió el arte Sí, estábamos así criticado Tenemos que hablar de eso, güey Ya viste que hubo un reboot de la chica superjoder Ay, Dios de mi vida Mira, la quiso, mira la quiso Nadie, güey Nadie Nadie Nadie, ni siquiera los mismos niños Es que, ¿sabes qué es el enorme problema con ese reboot? ¿Qué? ¿Memes? ¿Qué? ¿Memes? ¿Memes pasados de... Deja, no, no, deja tú eso Se ve que, se ve que tienen mucho miedo de querer ser ofensivos Y tratan de ser muy políticamente correctos en su humor? Oh Sí Sí La verdad es que sí, sí O sea, no se quieren salir del... del... del contexto de... eh... ah, niñas golpeando A las niñas no les van a querer... no van a querer ver un ejemplo de niñas golpeando Porque no es un buen ejemplo así Deja tú, quitaron a Sara Vellum Sí, o sea, además de que no se les avisó a las... ¿Quitaron a la señorita Vellum? Sí ¿The fuck? Sí, la mandaron a vacacionar Qué pecado, güey Qué pecado Le dieron jubilación pronta Qué pecado Ya, sí Porque dijeron que no es una... aparentemente no es un ejemplo positivo de las mujeres ¿Por qué, güey? Esa vieja, güey Esa vieja, güey Porque es aquí arriba, güey Güey, es que la neta... la neta... de hecho... Porque ahí te dice una flecha, güey, que está arriba Pues sí ¡Ah! La frustración de... la frustración de Cacho Tú solito te estás frustrando, güey Güey, la señorita Velo, güey Sí La señorita Velo la quitaron Sí Porque no, güey, no, güey Es alguien chido, güey, siempre quise ver la cara de la señorita Velo, güey ¿Se ve la cara de la señorita Velo? Sí, en un foto, ¿no? Sí, en un fotograma en el último episodio Sí No, no era el último episodio Sí, es el último episodio Es el de cuando Mojojojo... Ah, de la pelea de... digo, la carrera de... ¿Es el que me mostraste? Sí, ese episodio, ese es el último episodio Ahí sale ¿Ahí sale? Sí ¿En dónde? ¿En qué momento? No, güey No, no... En una fotografía, según No, haz de cuenta que viene la parte donde pelea, pero... Y se le ve el ojo cerrado, güey Se le ve que está así con los ojos hacia abajo, güey Y que no se nota de qué color tienen los ojos Sí Y se ve una sonrisa bien rica del casa así Ajá Si quieres, yo lo hago, güey No, no, ya Ok, no, no, es cierto El principio... Don Cacho se frustró y hay que mandarle a la verga Capitán de la capa Y disculpen mi lenguaje Disculpen mi francés, güey Disculpen el omelete de un formato Ojo de un pará ¡Ojete! ¡Ojete! Ponlo ahí Tinky ¡Ojete! 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 Ay, vete muy lejos de aquí, por favor. Vete. Me di cuenta, güey, que... Vete a comprar una muguesa. No, no, está bien. Güey, el otro se está viendo en los mejores momentos del 2014, güey. A la torre, güey. Ya son dos años eso. O sea, se está viendo en los mejores momentos del 2014. Ya no estaba... Sí, el 2014... Refrescame en la memoria. En los momentos del 2014, eh... Ya te estás frustrando. Son los de... Son los de que con... ¿Cómo celebra esta madre? ¿Cómo aceleras que...? O sea, aceleras, ¿no? Pero... Ah, coñé. ¿Dejas apostar la Y? Sí, manté la Y. Corre y luego brinca. Y planeas. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Estabas diciendo que estabas viendo los momentos del 2014. ¿Cómo se sube? Adelante, atrás. Adelante, atrás. Ok, ok, ok. Y sabes que estabas viendo los momentos del 2014. Y me di cuenta que en esos tiempos, güey, tú editabas mucho, güey. O sea, hablo de que le metías mucho, mucho, mucha postproducción a los videos, güey. Ah, sí. Pero machín, chicharrina, sí, güey. Hacíamos tres videos al día. Sí, güey. Pero le metías demasiada producción. Tanto que el chano te tenía que decir... ...tú en qué futuro ponlo. Si no, tú lo ponías porque... ...te hacía de tu cocorro, güey. Oh, ¿dónde quedó el amor al arte? Sí, güey. Oh, oh, ay, 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 el mao, no. Ese combo no se podía hacer ni mandado. Sí, güey. Ya lo iba a lograr, ya lo iba a lograr. No, no pasa nada. Yo tengo la actitud, tengo la paciencia. Tengo la paciencia aquí. La pan-ciencia. Pan-ciencia. La pandemia. Es la ciencia, es la ciencia de la pan-ciencia. Ay, güey, y me di cuenta de eso, güey, guachas. Que tú en tus videos de antes te metías mucha post-producción, güey. Así que no puedes decirme, Chinolas, que no le puedes meter eso, güey. Es que... Es que no, güey, pero si es cansado, güey. Pero es bonito, güey. Es bonito porque tiene que ir a aceptar la media. Sí, sí, sí. No, dice que tú en quien se cansa, güey. Es humano. Ah, qué bonito. O sea, que es humano como nosotros, güey. Es humano. No sé por qué es así eso. ¿Qué? No sé por qué. Bueno, no, está bien. Es que no sé qué se supone que debería ser. Que lo haga él, güey. Estoy perdido. O que lo haga, güey. No quieren cambiar el nivel en el próximo... No quieren mejor que pasemos al próximo episodio y... Ah, ¿de Jus con los H? Sí, pasar el próximo episodio. Oh, por Dios, no había visto aquí el horario. El horario, güey. No había visto el pinche reloj, güey. Ya. Ya. A la próxima nos vemos. Adiós. Adiós. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Si quieres ver más de nuestros videos, puedes darle click aquí arribita en los videos. Si ves que están botonizados. También no olvides de comentar, compartir y darle like. Y si quieres saber más de nosotros, también puedes darle click a los links que están aquí en la descripción. Y darle like. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y dale like!